Bien, gracias. Cuéntanos, bueno, vamos a esperar a que se conecte un poquito más la gente. Invítalos a que... Pues invito, aunque no haya nadie, a que se conecten a mi live. ¿Que nos vas a platicar todo lo que pasó? Sí, les voy a platicar todo lo que pasó, así que saquen el celular frente a la maestra. Ahí está, ya está llegando la gente. Maribel, cuéntanos, ¿qué se siente haber sido parte de MasterChef Junior 2017? No, pues se siente muy padre porque nunca me imaginé estar ahí y llegar hasta donde llegué. Se están ya conectando todos tus fans, que te aman, que les mandan saludos, que eres la mejor. Besos. ¿Cuál fue el platillo que más trabajo te costó estando en la cocina? El platillo que más trabajo me costó. No me costó trabajo, pero sí me hubiera servido un poco más de tiempo, fue el pescado, que quedó crudo. Pero luego fui con la pasta y el cocina. Pero ese fue. Dice Jesús Carballo. Hola Maribel, ¿cómo te sentiste cuando te eliminaron? Saludos desde Michoacán. Saludos, paisano. Pues me sentí muy, me sentía iniciada porque pues ya no tenía la presión de cocinar, pero triste porque me tenía que despedir de mis mejores amigos, que son Michelle, Emiliano y Diego, y de los chefs que se volvieron otros grandes amigos. Desde El Salvador, te mandan saludos. Saludos. Dicen que si realmente le caía mal Rebeca. Pues no, a toda la gente le caigo bien y a lo mejor no era de su agrado, entonces pues yo no fui cansada con ella, pero pues si no le caía bien, pues ¿qué le hacíamos? Oye, no sé si ya sabes que te gustaron como la reina de los memes, ¿qué sientes de ver todos los memes que te hicieron? Pues me gustan mucho mis memes, la verdad me hacen reír mucho, aunque a veces a algunos, hayan algunos felitos, pero no me engancho, entonces me gustan mucho. Si tú te hicieras tu propio meme, ¿qué te harías? Pues me haría el de ayer, pero nada, casi nadie me hizo y me puse triste, aunque salí pues me lo hubieran hecho uno. ¿Con quién te llevabas mejor de la cocina? Patia, Sabina, Emiliano, que es mi mamá rico, y Nicole y Michelle. Giancarlo nos pregunta, ¿qué es lo más gracioso que te pasó en la cocina? Lo más gracioso que pasó en la cocina fue cuando Emiliano me pegó en la cabeza, eso no se vio, bueno no sé si se vio, no me acuerdo. Estábamos en el supermercado y yo me agaché por la mantequilla, entonces él abrió la puerta y ¡pum! me pegó en la cabeza y me caí, y pues ya me recuperé y fue muy divertido. Gustavo, Ábalos, ¿te gusta Emiliano? No me gusta Emiliano, es mío para mí. Abigail, eres mi favorita, no esperaba tu salida desde Tamaulipas, no merecía salir, ponlo en las semanas más bonitos. Ay, gracias. Un tesoro de Michoacán, no mereces salir. Emanuel García, mándame saludos, es mi cumpleaños. Muchas felicidades, pásatela increíble y saludos. Y besos. Fati Pérez pregunta, ¿de Alberto o Emiliano? ¿De qué? ¿Como chef o como amigo? ¿Como chef? No, no puedo contestar, pero pues... Alberto es mi mejor amigo también, pero comibí, creo que comibí más tiempo con Emiliano. Ok. Yadziri Herrera pregunta, ¿cuál de los chefs te caía mal? Ninguno. ¿Y cuál es su favorito? Mi favorito es Benito. ¿Por? Porque Benito es muy estricto, pero te deja mucha enseñanza y es un amor de personas. Arturo Gómez, ¿cuál fue el mejor platillo que preparaste? El mejor platillo que preparé fue la mandarina de cheesecake. Y el pesto, pues con el pesto, pues con el pesto, la pasta promoción. No sé si voy a seguir en esto de la gastronomía y no voy a dedicar esto, pero sí, estoy segura de que siempre voy a cocinar. Ya hablamos un poquito de esto, pero bueno, Lesslie, les voy a preguntar. ¿Has visto los memes que circulan por Facebook con tu cara? Sí. Naomi Miller, ¿qué sientes que ya no cocinarás en MasterChef? Pues se siente un alivio, pero pues también se siente triste porque no pudiste llegar a la final, pero por algo pasan las cosas y me sentí muy aliviada porque ya no estoy cocinando bajo una presión. Ciudad Juárez, que pregunten más. ¿Y quién es más de esto? Apoyen mucho a mis compañeros, por favor, para que vayan a la final. ¿Quién es tu favorito para ganar? Emiliano. ¡Uh! O Michelle. También. ¿Qué sentiste cuando Rebeca te dijo cuello? ¡Ay, nada! Soy jabón y se me resbaló. ¿Y Nicole? ¿Y chula? Nicole feo porque pues era, es mi forma mía, entonces me sentí feo, pero pues ya lo, ya los vimos a mí. Ah, ¿ustedes se reconciliaron? Sí. Vuelven a preguntar que si te cae mal Rebeca y que por qué. Como digo, no, no es que caiga mal, pero pues no, yo no sé si es su agrado. No, entonces caigo bien, entonces pues si no les caigo bien, no me tengo que llevar bien con la persona que no me estima. No, no, no. Estamos, seguimos esperando las preguntas de la gente que no nos preguntan. Más chicos, más. Aparte de esto que nos acabas de decir, ¿quién te caía mal de Masterchef? Pregunta Carmen. Nada más. Alexis dice, ¿qué sentiste cuando Diego dijo que le gustabas? Pues no me di cuenta, pero pues sí, sí lo notaba, pero pues nada. A él no me gustaba a mí. ¿A quiénes considerabas tus rivales más fuertes? Pregunta Sergio. Nicole y Emiliano. ¿Por qué? Porque pues son mis amigos, no los consideraba, a Nicole no, 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 Emiliano no lo veía como rival. Alguien consideraba a Emiliano es fuerte, Goyo y Nicole, pero pues a Goyo lo sacaron y a Nicole también. Y nada más que a Emiliano, pero a Emiliano nunca lo vi como un rival. Sol Castillo dice, ¿a quién extrañas de los que han salido? ¿A quién extrañaste más? Yo, Batia, Batia. Batia la extrañé muchísimo y Thaís. Goyo también. Arriba Michoacán, muchos paisanos se están conectando. Muy bien. Bueno, ahora vamos a, ayúdanos a firmar el sombrero en vivo. ¿Qué le va a pasar a este sombrero? Este sombrero lo vamos a arrifar. ¿Qué le va a pasar a este sombrero? ¿Qué le va a pasar a este sombrero? Sí, ay, saludos a Michoacán Todos mis paisanos ¿Qué es hoy? Hoy es 29 de mayo ¿Qué es la que está lavando? Listo, chicos Ok, ya lo cortealo y enséñamelo a la cámara, por favor Aquí está Dice con cariño de Maribel para... Ya, los sueños Los sueños se hacen de entrada y fecha y ya Muchas gracias Maribel Gracias y todos los he perdido en Masterchef Los invito a que apoyen a mis compañeros Y pues que hagan el mejor y... Gracias, adiós No, 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 no No, 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 no Gracias.